Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa, un canto nuevo para el Señor, con Joan Parilli. Un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a proficiar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Un cordial saludo a todos los oyentes que están en sintonía de Radio Natividad y del programa Un Canto Nuevo para el Señor, que da inicio desde ahora. Y por supuesto, como siempre, encomendándonos a Papa Dios, porque estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Les saluda Joan Parilli. Y vamos desde ya a ponernos en manos del Señor con la ejaculatoria que hoy da inicio a nuestro programa, que dice... Señor, que no seamos sordos a tu voz. Buena ejaculatoria para reflexionar, ¿no? ¿Cómo está nuestra audición espiritual? Porque a veces el Señor nos está hablando, ¿no? Y nosotros solo oímos con nuestros oídos que tienen esos tímpanos que vibran a partir de las ondas sonoras, ¿no? Pero el Señor quiere realmente que esa voz que Él hace llegar a nosotros, no solo haga vibrar esos tímpanos de cada uno de nosotros, que el Señor quiere que haga vibrar el corazón de cada uno de nosotros. Que le pase como a los discípulos de Emaús, que sintieron arder su corazón cuando escucharon a nuestro Señor Jesús. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Y es algo que queremos hoy aprovechar de pedir, porque estamos aquí juntos, estamos reunidos a través de este dial de Radio Natividad. Y cada uno de nosotros sabe muy bien cuántas veces hemos escuchado al Señor y cuántas veces nos hemos hecho de oídos sordos. Hoy es un buen momento también para pedir por todos los amigos, familiares, por el mundo entero que necesita tanto escuchar la palabra del Señor. Y que esa palabra resuene en cada una de las almas, de los corazones. Hoy podemos juntos elevar esa oración al Señor para que nosotros, creación suya, dispongamos de nuestras vidas. Para que Él habite en nuestros corazones y dirija nuestros destinos. Hoy es un día para decirle muchas veces. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Ella sí nos dio el ejemplo más claro de lo que es escuchar la palabra de Dios y decirle sí, sin dudarlo. Madrecita, enséñanos. Enséñanos a escuchar la voz de tu Hijo. Enseñanos para disponer nuestra vida, nuestros corazones, tal como tú lo hiciste, Madrecita del Cielo. Enséñanos a decirle sí. Enséñanos a hacer resonar su voz y sus enseñanzas en nuestro corazón. Para que también resuene en nuestra vida esas palabras tuyas, Madre, que nos dijo, hagan lo que Él les diga. Señor, que no seamos sordos a tu voz. A tu voz, Señor, que no seamos sordos. A tu voz, a tu voz. Están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Vamos con música de la estación y retornamos para nuestro segundo segmento del programa. Si cantas solo con la voz, por fuerzas tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín. Están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. 0412-667-9976 Vamos en nuestra sección Cantemos con la Vida a seguir abordando todo este tema al cual hemos en diversos programas abordado y es el asunto importantísimo, trascendental en la vida de todo cristiano, de todos los que deseamos hacer la voluntad de Dios. Y se trata nada más y nada menos, ya lo saben muchos de los oyentes del programa, que este punto de las obras de misericordia. A estas alturas los que nos vienen siguiendo desde que comenzó el programa pueden preguntarse, bueno, pero qué más le podemos sacar a este punto de las obras de misericordia. O sea, ya desde que comenzó el programa y vamos en la edición veintitanto, pues seguimos abordándolas. ¿Hay algo nuevo todavía que podamos extraer de allí? Y la respuesta es sí. Vamos hoy, de hecho, a hacer un enfoque basados en la palabra de Dios estrictamente tomando el libro del Apocalipsis, al cual algunos doctrinarios lo refieren como el quinto evangelio. No olvidemos que este libro del Apocalipsis lo escribe Juan, el apóstolo Juan, San Juan, y él lo escribe, por supuesto, por orden de mismo Jesús. Así él lo manifiesta en los motivos del escrito. Esto lo van a encontrar ustedes en el capítulo 1 del versículo 9 en adelante. Él ahí da los detalles, dónde estaba, dice que estaba en la isla de Patmos, que fue un domingo cuando cayó en éxtasis. Y, por supuesto, Jesús se le presenta y le dice, escribe, escribe, ¿sí? El libro, escríbelo que ves y envíaselo a las siete iglesias. Recuerden que el número 7 representa plenitud, ¿ok? Y las iglesias, pues, es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, del cual todos nosotros formamos parte. Entonces, hay algo interesante que quiero compartir con todos y es el enfoque de la carta a la iglesia de Éfeso y, por supuesto, las obras de misericordia. Porque hubo algo, leyendo el libro del Apocalipsis un tiempo atrás, que a mí me llamó mucho la atención y creo que a ustedes les va a pasar lo mismo. Y fue el reproche, lo que se le condena a esta iglesia de Éfeso. Voy a leer, porque es pequeño el texto de esta carta a Éfeso, que dice así. Esto está en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis. Dice, al ángel de la iglesia de Éfeso, escríbele. Recordemos, esto se lo está diciendo Jesús a Juan, ¿ok? Le está diciendo, escribe esto, dos puntos, abro comillas. Esto dice el que tiene las siete estrellas en la mano derecha, el que anda por en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga y tu paciencia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los encontraste mentirosos, que tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido la caridad que tenías al principio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y practica las obras de antes. De lo contrario, iré a donde estás tú y desplazaré tu candelabro de su sitio, a no ser que te conviertas. Sin embargo, tienes esto en tu favor. Aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Así termina esta carta a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una de las iglesias más grandes, en Asia. Y es importante destacar acá que, bueno, además, ustedes a lo que acaban de leer, yo les invito a que busquen esto en su Biblia, y lo lean, lo mediten, cada quien lo vaya reflexionando, porque la intención es que nosotros nos veamos reflejados como iglesia, nosotros formamos parte de la iglesia, en esta llamada de atención a Éfeso. Pero alguno podría decir, bueno, pero ya va, es que no les hizo una llamada de atención. Fíjense, aquí le está reconociendo una cantidad de frutos que está dando. Frutos de qué? Bueno, obras de fatiga, de paciencia, cómo soporta a los malvados. Le hace, por supuesto, el Señor a esta iglesia un reconocimiento de las obras. Porque le está diciendo, o sea, fíjense el lujo de iglesia en ese sentido, hasta aquí, hasta esta parte. Que el Señor se aparezca ante nosotros y nos diga, yo, Jesús, conozco tus obras. Personalice a lo cada quien. Vaya, por favor, le hago la invitación a hacer este ejercicio para tener este encuentro con el Señor. También hágalo oración que el Señor le pueda a usted decir. Y usted va viendo a ver si encajamos o no encajamos en esta iglesia y en estos elementos que el Señor nos está aquí, de alguna manera, participando, nos está comunicando en esta carta a la iglesia de Éfeso. Cuando dice, conozco tus obras, tu fatiga y tu paciencia. A lo mejor nosotros podemos decir, wow, sí, yo me dedico siempre a estar atendiendo el llamado del Señor y le doy de lunes a lunes. Y bueno, tengo paciencia muchísima, soporto a los malvados, he puesto a prueba a los que se dicen apóstoles y no los son y los he encontrado mentirosos. Es decir, estoy atento de no caer por ahí en falsas doctrinas sin ni seguir ninguna de estas. Este, he sufrido todo, ¿sí? Sin desfallecer por Él, por mi Señor, por Jesús. Qué bonito, ¿no? Que el Señor y que de pronto ahorita cada uno de nosotros esté diciendo, pues sí, todo eso lo estoy viviendo, ¿no? Cada quien tiene que hacer su examen de conciencia. Esto es sencillamente una especie de radiografía a la luz de la palabra de Dios. Pero, miren qué cosas, ¿no? Qué increíble. Porque una persona que se considere que ha cumplido con todo esto, de pronto puede llegar a pensar que ante los ojos de Dios ya es el ideal a seguir. O sea, esto que estoy haciendo lo debo seguir haciendo porque, pues, esto está muy bien. Y así lo dice la palabra de Dios. Pero, aquí viene el pero. Esto lo dice en el capítulo 2, versículo 4. Leo nuevamente palabra de Dios. Pero tengo contra ti que has perdido la caridad que tenías al principio. Algunas traducciones dicen has perdido el primer amor o el amor primero. Lo dicen algunas traducciones en este versículo 4. Cualquiera puede llegar a pensar, wow, pero he sufrido con paciencia, sin desfallecer. Este, no he caído en esas mentiras de los que se llaman apóstoles y estas personas que ideologías y corrientes religiosas falsas. Me he fatigado por el trabajo para papá Dios. Yo, es más, estoy de di, de lunes a lunes, ya lo decíamos, ¿no? Trabajando siempre por el Señor y ayudando en la iglesia en todo. Y bueno, y doy clases de catecismo y yo canto en la iglesia. Pero, versículo 4, tengo contra ti que has perdido la caridad que tenías al principio. Vamos a dejar esto acá para la reflexión y en el siguiente segmento, afinándonos en el tono perfecto de Dios, seguimos tratando esta carta que es importante veamos nosotros también como guía para nuestra vida, para chequear si realmente estamos haciendo lo que el Señor quiere de cada uno. ¿Están escuchando un canto nuevo para el Señor? El número de contacto es 0412-667-9976. Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco Están en sintonía de Radio Natividad y de su programa Un Canto Nuevo para el Señor. El número de contacto 0412-667-9976. Seguimos en el programa ahora en nuestra sección para afinarnos en el tono perfecto de Dios, tratando este tema de la carta a la iglesia de Éfeso porque es necesario que demos testimonio de vida, por eso debemos cantar con la vida y debemos afinarnos en el tono perfecto de Dios que no es otro tono que la caridad. Versículo 4 del capítulo 2 del Apocalipsis. ¿Qué reproche tiene el Señor contra esta iglesia de Éfeso? Que perdió la caridad del principio. Pero esto es una iglesia ejemplar, si uno se pone incluso a ver sin tomar en cuenta el versículo 4, porque ya vimos en el segmento pasado todo lo que el Señor le reconoce a la iglesia. Es más, luego de hacerle el reproche, el pero, tengo contra ti, todavía el Señor le expresa un elemento más que está a su favor, porque de hecho en el versículo 6 lo dice, sin embargo, tienes esto en tu favor, aborreces las obras de los nicolaitas que yo también aborrezco. Estos nicolaitas de alguna manera para hacerlo fácil la idea de lo que queremos nosotros transmitir, estos nicolaitas son aquellas personas que forman parte de la iglesia, que están participando en la iglesia, pero también le coquetean a las cuestiones del mundo y a todas estas realidades que hacen que uno de alguna u otra manera sea tibio en el actuar. Entonces, bueno, de pronto, recuerden que todo esto es para irlo nosotros analizando y reflexionando. Oye, ¿en mi vida cómo estoy? Ya lo hicimos en el segmento anterior con respecto a los otros elementos, ¿no? Con respecto a que si me fatigo por las obras del Señor, si tengo paciencia, si encuentro la mentira en los falsos apóstoles y estas otras corrientes de pensamiento y religiones y demás que llegan a uno y por supuesto también rechazo ese comportamiento de aquella persona que pues tiene como que esa doble vida, ¿no? Un rato está con un grupo y el otro rato está con el otro grupo. Entonces, no es como coherente en su actuar de vida conforme a la voluntad de Dios. Bueno, esto si uno se pone a ver es una iglesia ejemplar. El asunto está en que en el versículo 4 ya se nos cae a todos los que consideremos, ¿sí? Cada quien vaya evaluando esto, ¿no? Que pueden formar parte de estas características de esta iglesia. Bueno, suponiendo que uno a veces se está creyendo de que, ay, yo sí soy bueno porque yo voy a misa, yo canto en la iglesia, yo hago aquí, yo hago allá. En fin, la cantidad de cosas que cada quien pueda hacer, pero si nos falta la caridad, no soy nada. No olvidemos, primera de Corintios, capítulo 13. El amor es importantísimo. Ahora, también veamos lo siguiente. En el versículo 7 nos está diciendo cuál es la recompensa de aquel vencedor, de aquel que se le encuentre todos estos puntos totalmente favorables, totalmente aprobados. Bueno, lo leo. El que tenga oídos dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. No olvidemos que el árbol de la vida en el Génesis, en el libro del Génesis, era este otro árbol que se menciona. Por supuesto, a Dan y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el árbol de la vida fue el árbol al que se protege precisamente. Esto está relatado en el libro del Génesis, ¿no? Yo estoy parafraseando en este momento. Bueno, a este árbol Dios dice, bueno, voy a protegerlo para que no coman de él, porque si comen serán inmortales, vivirán para siempre. Es decir, los que cumplamos todos estos mandatos que el Señor nos pide, teniendo muy presente, teniendo muy, muy presente la caridad, pues, tendrán vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo esta carta que encuentran ustedes en el capítulo 2 del versículo 1 al 7 en el libro del Apocalipsis, carta a la iglesia de Éfeso. Yo les invito nuevamente que cada quien la reflexione, que cada quien medite, que cada quien se pregunte si está cayendo en los supuestos que allí se plantean, tanto los positivos, ¿sí? Como esto de sufrir con paciencia en nombre de Dios y, por supuesto, también que nos evaluemos si estamos atendiendo la caridad. Las obras de misericordia son fundamentales, son trascendentales. Ustedes, todos nosotros, tenemos todos los días la posibilidad de llevar a cabo una obra de misericordia. Las oportunidades sobran. Lo que a veces no sobran son ganas de parte nuestra porque nos vivimos ocupados en una sola carrera, ponemos otras prioridades por encima de la obra de misericordia, sobresalen nuestras debilidades, llámese egoísmo, llámese envidia, impaciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pidámosle a Dios, pidámosle al Espíritu Santo siempre, siempre, siempre su auxilio para poder cumplir con las obras de misericordia, que nos abra los ojos para poder darnos cuenta cuando estamos allí frente a un momento donde el amor primero que todo, la caridad primero, ante todo, debe darse, que desplacemos, por supuesto, nuestro propio interés. De eso se trata, morir a sí mismo. De eso se trata. Afinémonos, afinemos nuestros corazones en el tono perfecto de Dios con la ayuda, con el auxilio del Espíritu Santo. Están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco www.fundamusica.org Fundación de Músicos Católicos quien produce este programa Un Canto Nuevo para el Señor. Tenemos una segunda página web que por cierto es www.ministeriodemusica.net donde van a encontrar ustedes diversos recursos para todo el músico católico. Allí pues están a la orden estas ediciones digitales y por supuesto esperamos que sean de utilidad. Pueden comunicarse también con nosotros ahorita al programa al 0412-667-9976. Esta es la sección dedicada a la música litúrgica. Recuerden, mis hermanos músicos que pueden compartir sus invitaciones a través del programa a formar parte de sus coros. Entonces, lo único que tienen que hacer es enviarnos por aquí este número que acabo de dar sus invitaciones y nosotros con muchísimo gusto las vamos a compartir. Bueno, en la sección de música litúrgica de hoy vamos a seguir tratando el tema que nos lleva a desarrollar toda esta edición referente a este llamado del Señor que encontramos en el capítulo 2 versículo 4 del libro del Apocalipsis donde se pide que no que volvamos al amor del principio que no lo perdamos que pasó en qué momento se perdió la caridad y cada uno de nosotros en los distintos apostolados puede hacer esta misma revisión obviamente ya en esta sección del programa lo voy a hacer con un poco más de énfasis en el campo de la música pero se puede tranquilamente trasladar a todos los demás apostolados nosotros en el campo de la música nos damos cuenta que en muchas ocasiones tenemos que cumplir con un formalismo igual que en otros tantos apostolados sabemos que hay una serie de pautas de normas de exigencias que debemos cumplir para poder desarrollar para llevar a cabo ese servicio y a veces podemos llegar a confundirnos porque creemos que el cumplir con estos formalismos ya indica que lo hemos hecho bien que está todo perfecto irreprochable y no es así y no es así si leemos el capítulo 2 que no se nos olvide ese versículo 4 del capítulo 2 del apocalipsis el señor a esa iglesia de Éfeso le reconoció una cantidad de cosas maravillosas pero le reprochó la falta de caridad y ahí viene la gran pregunta para todos mis hermanos que hacen música para papá Dios yo me meto también con ustedes en el lote para hacerme la pregunta estamos nosotros haciendo la obra de caridad estamos nosotros viviendo ese primer amor estamos cantando nosotros ese primer amor miren recordemos cómo fue ese encuentro con el señor es muy seguro que los que nos están escuchando muchos tengan incluso día y hora exacta de ese encuentro con el señor si me lo preguntaran yo se los puedo dar podría decir qué día fue y a qué horas fue ese encuentro con mi señor jesucristo y yo sé que muchos de los que están escuchando también le tienen día y le tienen hora miren y cuando uno tiene ese primer encuentro uno sale de allí con una emoción bueno uno no haya formas ni maneras humanamente posibles para agradar a Dios para complacer a Dios para hacer las cosas como Dios quiere o sea uno anda como flotando en las nubes de aquella alegría de aquel amor de aquel gozo es impresionante lo que se vive en ese encuentro ese primer amor para ponerles un ejemplo muy distante no se parece no se le acerca ni poquito a ese encuentro con el señor pero sé que todos este sí lo han vivido estadísticamente hablando sé que muchos han vivido este otro ejemplo que voy a poner cuando uno ve por primera vez a quien es la esposa de uno o el esposo a uno se le alborotan dicen las mariposas en la barriga otros le da así como que la emoción o sea es una cosa tremenda y uno hace cualquier cosa por esa otra persona si hay que irse caminando 50 cuadras para ir a visitarla o visitarlo se caminan las 50 cuadras aun cuando de paso esté lloviendo y sean las 3 de la mañana eso sucede eso sucede yo recuerdo una vez que mi esposa en aquel entonces era mi novia se despide de mí en su edificio yo me vengo caminando para mi casa me subo mi cuesta hay una cuestica bueno y de repente se va la electricidad en aquel entonces que se fuera la electricidad no era cosa tan común y yo me quedo pensando y si se quedó encerrada en el ascensor quien la va a sacar por supuesto que había más vecinos había alarma de ascensor y había una cantidad de elementos que podrían haberse utilizado pude haber pensado yo en ello pero no yo decidí devolverme volver a transitar todo aquello porque entonces no tenía celular y no tenía cómo comunicarme fácilmente para saber si estaba bien si había llegado a la casa etcétera y me he devuelto para ver si no se había quedado encerrado en el ascensor entonces hay cosas que uno hace esa es una cosa mínima comparado seguro con lo que muchos de ustedes también si nos pusiéramos aquí a compartirlo al micrófono abierto en el programa nos contarían de anécdotas que deben ustedes haber hecho por sus amores lo que hoy día son sus esposas sus esposas que no hace uno cuando está en ese encuentro ese primer encuentro por el señor y sale uno de allí bueno que uno no haya no haya por eso lo digo es que supera supera todo todo lo anterior lo supera es algo indescriptible solo el que lo ha vivido creo que en este momento está también sintonizado en esta idea que estoy planteando bueno ese primer amor ese primer momento esa es la caridad que el señor nos pide no a medias no así medio tibia la cosa que bueno hoy ayudo y mañana no no que estamos haciendo nosotros como músicos solamente estamos cumpliendo con el formalismo bueno si yo voy canto en la iglesia y ya me desentiendo hasta el otro domingo vuelvo y canto en la iglesia me desentiendo hasta el otro domingo vuelvo y canto en la iglesia como mero formalismo como si fuéramos un radio como si fuera simplemente pues un toque más como tantos que como músicos vivimos si en el mundo de la música secular así lo llamamos no ahí tengo un toque mañana en tal sitio y otro toque pasó mañana en el otro sitio así lo estamos viviendo no estamos profundizando el trasfondo que hay más allá al cual podemos llegar con la música lo dejamos allí para reflexión vamos con música aquí de la estación y volvemos en unos minutos si cantas solo con la voz por fuerzas tendrás al fin que callar canta con la vida para no callar jamás San Agustín 0412 667 997 66 el número del programa al cual ustedes pueden llamar mis hermanos músicos que quieran hacer invitaciones para poder formar coros reforzar coros es decir invitar a más hermanos a cantar a papá dios miren siéntanse en la libertad de enviarme mensajes es más yo debería pasar esta sección completa y la anterior que es la de música litúrgica compartiendo las invitaciones yo no tengo ningún problema con todo el gusto del mundo lo haría porque de eso se trata eso también es parte de lo que estamos aquí planteando en esta reflexión referente a hacer la caridad a cuántas personas pregunto y dejo la pregunta en el aire o las preguntas en el aire alguna actividad de caridad a través de la música y la quiere difundir a través de este humilde programa están los micrófonos abiertos no más que me tienen que enviar un mensaje para hacer eco de esa actividad 0412 667 99 76 hermanos llegamos al final del programa agradecidos por su sintonía se despide Johan Parilli y será esta una nueva edición de su programa un canto nuevo para el señor a través de radio natividad llegamos al final y queremos invitarlos a escuchar la próxima edición de su programa un canto nuevo para el señor que dios todopoderoso pueda oír el canto y la música de sus corazones cada día hasta una próxima oportunidad